Ex comandante del ejército, Eduardo Zapateiro habló sobre las acusaciones en su contra. ¿Qué dijo sobre Matamba? Eduardo Zapateiro, quien anteriormente ocupó el cargo del comandante del Ejército Nacional de Colombia, respondió a varias acusaciones en su contra y manifestó su inquietud por su propia seguridad. En una entrevista exclusiva con la revista Semana, el general del retiro Eduardo Zapateiro, quien fue comandante del Ejército Nacional de Colombia, abordó diversas acusaciones en su contra y expresó su preocupación por su seguridad personal. El general Zapateiro, conocido por su liderazgo durante su gestión en el Ejército Nacional, fue cuestionado sobre las recientes acusaciones que lo vinculan con estructuras criminales, como Matamba y el grupo criminal llamado Clan del Golfo. En respuesta al ex comandante, fue enfático en negar cualquier relación con estos grupos y estacó largo trabajo realizado bajo su liderazgo para neutralizar a diversas organizaciones criminales con base en una meticulosa inteligencia militar y policial. Yo hoy no sé nada de ese bandido y de ninguno de esos bandidos de las diferentes estructuras criminales a las que, durante mi gestión, se buscó siempre neutralizar sin distingo alguno y evitar que le hicieran tanto daño al pueblo colombiano", expresó el general Zapateiro. El general Zapateiro también hizo referencia a las acusaciones que lo relacionan con la desaparición del padre del futbolista Juan Fernando Quintero y el supuesto de apoyo alias Popeye. Al respecto, el ex comandante del Ejército dijo claro que jamás se ha alegrado con la muerte de nadie y que su enfoque ha sido siempre combatir a los criminales y a aquellos que aún representan una amenaza para el país. Durante la entrevista, Zapateiro explicó que las acusaciones en su contra tienen el objetivo de dañar su reputación debido a sus críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro y aseguró que tomará acciones legales contra el narco-chopper Manuel Antonio Castañeda, quien en días pasados aseguró que el ex militar le habría otorgado armas al abatido narcotraficante Juan Larison Castro Estopiñán, conocido como Matamba. Sí, por supuesto que sí, ya este tema y muchos más en donde mi buen nombre se ha visto afectado. Los he puesto en manos de mis abogados", le dijo a los periodistas de la revista Semana. Como uno de los pocos militares retirados que se ha manifestado en contra de ciertas acciones gubernamentales, el general Zapateiro afirmó que siempre ha dependido la libertad en Colombia y ha colaborado con los medios de comunicación cuando ha sido requerido. Quiero dejar claro, sin embargo, que todas las acusaciones en mi contra y el señalamiento al cual soy sujeto hace algunos años se deben a mi fuerte oposición a los crímenes cometidos todos los días en el país. Por eso invitó a todo el pueblo colombiano a unirse en la lucha contra el crimen y la corrupción para conformar una fuerte oposición y sólida que no permita señalamientos individuales contra sus miembros con el fin de silenciarlos", le dijo la revista. Además, el descombatiente expresó su preocupación por su seguridad, mencionando que ha recibido alerta sobre un posible ataque criminal en su contra. Además, denunció que desde el mismo mando militar han intentado debilitar su esquema de seguridad, el cual considera insuficiente. Ante esta situación, sus abogados están evaluando la posibilidad de buscar medidas cautelares para proteger su integridad personal. Zapateiro también habló con Semana de las acusaciones de estar involucrado en un supuesto golpe de Estado y fue empático al negar dichas afirmaciones. Expresó que jamás se prestaría para semejante acto, tachándolo de exabrupto barbaridad y estupidez. El líder militar destacó los valores inculcados por su núcleo familiar y su formación en la Escuela Militar de Oficiales General José María Córdoba, donde aprendió a amar a su país, respetar la Constitución y entender la importancia de la democracia. Con más de 40 años de servicio a Colombia, Zapateiro invitó a quienes deseen conocer más sobre su vida y principios, exploró su libro autobiográfico, el honor del de haber cumplido una vida construyendo país.